Sí, sí, porque mi familia habla español y les gusta Sevilla. Sevilla es una buena ciudad para visitar. Se dice que Sevilla es como un paraíso, es una ciudad muy tranquila, que se puede visitar. Yo soy católico la Semana Santa. Y como católico, que le ha gustado mucho la Semana Santa y que también ha venido su madre. Y, bueno, le ha gustado mucho todo esto. Aquí, a Sevilla, ellos han mucho amado. Sí, y yo soy una posibilidad. Yo me siento súper bien aquí. Yo soy... Yo soy... Se dice que se siente súper bien aquí. O sea, que es una posibilidad que se quede. Y que desde la época de Rennes, nunca se ha sentido tan bien con los médicos, los técnicos y los compañeros también. Con el grupo técnico que, para mí, es adorable. Y, bueno, yo pienso que todos podemos avanzar. Bueno, porque... Para él, aquí, el vestuario es un paraíso que ha viajado mucho y ha conocido algunos vestuarios que eran más complicados. Y entonces, por él, es súper tranquilo aquí, en Sevilla. Es un paradiso. Y, bueno, no les aplende tanto porque tienen un líder, que es el Mister, y, bueno, los otros entrenadores. Y les respeta mucho este fan por eso, porque consigue gestionar todo el vestuario y los jugadores. Y, bueno, no los trabajadores son muy difíciles para el grupo, para los civilistas, para la ciudad. para nosotros es más difícil pero no puede no puede importante se concentran sobre el trabajo de cada día para llegar a bien al partido y sabate amai tres tres difícil lo que va a ser un partido muy muy complicado el objetivo más importante no conceder un gol aquí en sevilla para llegar más trabajado al partido de buen momento para ver un buen río entre sí sí de buena relación y sí sí i'm so happy because you know you have a good you have a good mentality you know you didn't think about the about the game about about the you know it's the first you are happy it's a feliz and so i'm really so happy because i'm so happy about the about the compañero about the partner and we didn't think about about the world cup or something just enjoy the moment that's the facing i'm so happy to stay here y disfrutando el momento el momento que dice que está súper contento cuando llega deportiva y toda la gente está sonriendo están riendo y no es una cosa que nos podemos dar cuenta porque no lo estamos viviendo pero no lo está diciendo estefan como le dije mister ya para que el fútbol de fútbol se fait de plusieurs nada dice que bueno que el mister dice que el trabajo de futbolista no sólo es fútbol pero todo lo que viene al lado o sea que es decir que el trabajo como que si bien es como al trabajo frustrado sin ganas de son de reír lo vas a pasar mal y no agarras resultados y el rollo que hay entre el equipo médical como el mister los entrenadores y eso es algo que hace que a stef le gusta de estar aquí en sevilla si 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 on no puede que avance